Cojones, puta mierda Desde el OBS no se te cae, ¿no? Desde el OBS no se te cae, al no ser que se te caiga el... El internet Claro, si se te va el internet, sí, si no, no Pues hablo desde el OBS, ¿no? Que es mejor además, si no Sí, pero es que para hacerlo desde OBS tengo que currarme primero las cositas Y es que la verdad es que no he tenido tiempo, tío Salgo de trabajar y no me da tiempo a hacer nada Es que es difícil, ¿en verdad? Joder, macho, esto no puede ser, colega, no me lo creo, compañero Me cago en su... Su verga vida No, dilo, si no estamos en... Sí, ya estoy en directo, me cago en su verga vida Me jodas, tío, porque se ha caído la mierda la conexión del Fortnite Es que se me ha caído la puñetera conexión del Fortnite y ha sido cuando me ha echado de todo ¿Qué pasa, Termin? Vale, pues tenemos a Francis Chavales, os pido mil disculpas No sé qué ha pasado con la mierda la conexión, colega Aarón Vale Y en vez de Hoip Está Está de King Gamer, ¿vale? Bueno, chavales, le voy a dar con ellos tres en principio Es que no sé qué ha pasado, es que no se le ha pasado Me ha mosqueado eso muchísimo Pero Brine11, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina No, te tienes que salir del grupo de audio, tío Ah, bueno, vale Para que entren los compañeros ¿Qué tal, Termin? Que no te he dicho nada, máquina Joder, no sé qué ha pasado, Francis, tío Se me ha caído la... Me ha sacado del juego, tío Me ha sacado hasta la parte de atrás de... Bueno, me ha sacado hasta la parte principal Y ha hecho que se me caiga la conexión y todo Vamos, que se me ha caído la conexión del directo, tío Joder, vaya verga, tío Francis, ¿podéis entrar al grupo de audio, tío? Que está... Es público Me cago en la leche, tío Joder, y ahora lo tengo que volver a pasar por todas las redes, tío Vaya, vaya tela Esto es lo que más me fastidia de todo, compañeros A ver, marcar y donde marquéis, pues nos tiramos, chavales A mí me da igual en un lado que en otro Es que vaya tela, vaya tela, macho Venga, vale, Francis, marcamos aquí arriba, venga No me jodas, tron Cómo me molesta eso, tío Cómo me molesta y qué mal me sienta, loco Alex López, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina Vale, los compañeros están aquí cerca ¿Cuándo cae el meteorito? Pues la verdad es que no lo sé Insti, ¿qué tal? Bienvenido Venga, chavales, por favor, compartid el directo con vuestros amigos A ver si puede ser que hoy lo petemos ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pero qué me estás contando, Francis? Si ya estás dentro, cabrón Qué cabrón eres, Francis Me estás disparando, ¿eh? Pues no te dejes Son dos, son dos Venga, voy para... A ver si puedo llegar Estoy aquí picando, tío Que no tengo nada de madera ¿Dónde estás? Vale, ya te he visto Ya sé dónde estás Venga, que voy al rescate Juan y Aria, ¿qué tal? Bienvenida ¿Qué cuándo caerá? A ver, la verdad No sé cuándo va a caer el... El dichoso meteorito Porque la verdad es que no tengo ni puñetera idea Por las pardas, por las pardas Por las pardas Llevo todo el día buscando información No hay nada de información Entonces... Pues nada, ya estoy... Que no, que no, que no, Francis Según voy corriendo Voy apuntando con el Franco Tú, por si veo alguno Mira, ya está Mira, donde yo estoy Ahí hay uno, ¿eh? Ya, 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 ya No será esto Piso picado vos, ¿no? Me ha visto que no te ha tocado todavía, ¿eh? Y ahora se va a cagar Me revienta, tío Me ha visto ya, me revienta Está reventado, ¿no? Pues se va a cagar Ah, ¿dónde está? Buah, en la espalda, chaval No me jodas Cevito Wizard Sí, está gratis en Play 4 Bienvenido al directo otra vez Diego Palomino, ¿qué tal? Bienvenida Bienvenido, perdona Eh, TheShator ¿Qué tal? Máquina Bienvenido también Venga, chavales Que no se os olvide compartirlo Con todos vuestros colegas En las redes sociales Venga, y Vamos a ver si llegamos A un montón de like hoy Eh, chavales Os tenéis que salir Francis Quédate y juegas otra conmigo ¿Vale? A ver Vamos a ver ahí Joder, macho Se me van los puñeteros dedos, colega Venga Eh, Francis Nos ponemos en el grupo de audio Para poder hablar con ellos ¿Vale? Venga Venga Venga, le vamos Vamos a darle ahora ya con ellos Con los compañeros ¿Qué pasa, chavales? Vale, se ha ido adictive Eh, Rafinha Claro que sí Tati, bienvenida Es que se me ha caído Antes la conexión No sé qué ha pasado Vale, pues nada Otra vez grupo de audio Tú Que ahora estamos todos con Modo Modo esto Auriculares ¿Qué pasa, chavales? Lo he visto correcto Y yo que me alegro Fácil la galletita Dice Tati Claro Me la va a poner 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 La galletita Ahí tiene la galletita Tati Con las alitas Por si muero Pa 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 Volar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, chavales Bueno, si llegáramos ya A los 2000 Yo creo que eso ya Hoy ya sería algo Una verdadera brutalidad Hombre, a mí sí Sinceramente Pues sí me gustaría llegar Sé que es muy difícil Que es muy complicado Llegar hoy a esa cifra Pero bueno No pasa nada, chavales Poquito a poco La family va creciendo Ya lo sabéis ¿Qué estás cantando Francis, cabrón? Estabas cantando Despacito, tío Como te oiga el Lleal Te vas a cagar ¿Qué? Sí, sí, sí Porque la odia la canción No, es verdad, tío Yo no sé Qué le ha dado con esa canción Pero es que la odia Venga, Francis Y esta vez voy a caer Cerca tuya, ¿vale? Vale, pues eso Habrá luego que empaparse Y habrá que mirarlo bien ¿Dónde caemos? Para... Venga, vale Ahí, ahí La ciudad es a China, tío No sé Es que no sé Dónde han caído Los compañeros, tío No sé qué estáis haciendo No sé Venga El cacerío O el cacerío El cacerío Vamos a llegar tarde Seguramente habrá más gente Pero... Ya, pero... A ver, tío Ya, ya No pasa nada Venga, vamos Es que como no se deciden Para dónde tirar Pues bueno Venga, vaya Ya me decido yo Qué mala leche tenéis Se la vais a mandar Ahí al Lial Para que se enfade No Mandártela al Lial De parte de mía No, no, no Que me mata No, no La Tati se la va a mandar Ahora, ¿eh? Qué mala gente Acá hay gente La hamburguesería No, sí, sí Un con uno de los compañeros Ya está muerto Allá donde estás tú En la casa de enfrente Vale Ahí han caído también dos En la que no ha caído nadie Es en la que tú estás Y en la que estoy yo al lado, ¿vale? En estas dos no ha caído nadie De momento El micro fusil No, no El fusil de asalto Vale, vale Espérate, tío Estoy mirando aquí A ver si encuentro algo Para poder salir a la calle Para poder defenderme, tío Yo necesito una escopeta, tío No tengo escopeta Vale Vale, yo ya he encontrado una Fusil de asalto Más pepos Vaya, yo tengo escopeta también ¿Te hay ayuda? Yo sí Uy, vaya Míralo, mato Mamá, mamá Estoy muerto, estoy muerto, loco Estoy muerto, estás muerto Vienen dos Vienen dos con el pico, tío Hijos de... Kevin Salas ¿Qué tal, máquina? Bienvenido Sí, sí, sí Dame, dame A ver, a ver, a ver, chavales Me comenta por aquí Kevin Salas ¿Vale? Que en ocho minutos Cae el meteorito en pisos O sea, que lo mismo Podemos estar en directo Cuando caiga el meteorito Qué buena Pues si cae el meteorito Y estamos en directo Va a ser un verdadero puntazo Chavales Bueno, queda descargas Nada más Pues nada Tendremos que tener paciencia A ver si cae Venga, chavales Vamos a ver Joder Joder Tú ¿Qué dice esto? Esto se ha vuelto loco, tú Buena, compañero Oye, macho Hemos muerto Muy rápido, ¿eh? Yo no tenía 10 copetas Tenía Tenía una copeta Pero era la corredera Tío Estaba dándole Estaba dándole like Compartiendolo Y todo Ahora tío Como tiene que ser Bueno chavales A ver Me podéis ir diciendo Vosotros Qué creéis Que va a pasar Con lo de pisos picados Yo creo que eso va a ser Un bulo Pero muy gordo Esto se llama Clickbait en todas reglas Sí Yo creo que sí ¿Tú qué opinas? Se va a suicidar Venga ya Sí A ver, Termi Vale, pues nada Pues muy bien Bien, máquina Bien Joder Yo no sé Por qué se ha suicidado Pero bueno Bueno chavales Os tenéis que salir Para que entren Tres personitas nuevas Vamos a ver Si hay suerte Y podemos ver El El meteorito En directo Compañeros Si es Si es cierto Lo que nos han dicho Que no lo Yo tampoco puedo decir Si es verdad o es mentira Porque realmente Como no lo sé Tampoco puedo opinar De una cosa Que no Que no tengo información ¿Vale? Digo baile ¿Vale? Venga chavales Podéis entrar tres 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 Ya sabéis Pido disculpas Por lo que ha pasado Antes del otro directo Que se me ha colgado Me ha sacado Fortnite hacia atrás Y la verdad Que me ha dejado Sin poder Hacer nada Es una verdadera Putada Pero bueno Ah vale Vale Eso está bien Venga chavales Podéis entrar tres Podéis entrar tres Que todavía No hayáis jugado Creo que lo he dicho Claro Gente que no Haya jugado Todavía Venga chavales Tres 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 Come on baby Come on baby Claro tío Es que si no entra gente Pues vamos mal Bueno de todas maneras Como quedan siete ocho minutos Para eso ¿Sabes? Pues Si no Pues entráis gente Que ya habéis jugado O sea me da igual Yo por eso no me preocupo Francis ¿Has visto? Yo relajado Con calma Loco No Es que es así Tío Si te lo empiezas a tomar ahí De mosquearte Y cosas así No si es que es lo mejor nete que hay Tío Claro que si Es que ya está Hay mucha gente que los suscriptores Hay muchos suscriptores No tienen paciencia ¿Sabes? Y a lo mejor A lo mejor es que Digo yo Los primeros que sonar Son los que juego Porque ya somos muchos Dime tú que por ejemplo Yo ya tengo una cifra buena en YouTube Y ya No me de No me da por controlar ¿Sabes? Que hay mucha gente por jugar La gente que no tenga paciencia Ya tú me dices compañero Hay que tener paciencia para entrar Hay que tener Hay que tener Tanto paciencia Como para que la gente entre Como tú A la hora de De decir Dile las cosas a la gente También tienes que tener paciencia Y si no pues mira Coges gente Que empieza a tocar un poquito la fibra Pues oye mira Lo siento mucho compañero Y adiós Y ya está Y es así tío Luego Luego me Bueno me dice un suscriptor Ayer Yo está en directo Dice Diego López bienvenido Me dice Desde que tienes 20 espectadores En casi todos tus directos No invitas a nadie Si ya me di cuenta Ya me di cuenta Que le dijiste tú Pero si yo Desde que tengo Desde que tengo tantos O no tengo ninguno Si no invito a nadie Claro Es que no invito a nadie Yo nunca he invitado a nadie Ni tampoco he enviado solicitudes De la amistad a nadie Solamente Le invito a los que ya Por cojones No se puede unir Claro Me da una rabia eso tío Bueno En el directo De los dos días Ni un tío Con 50 cuentas secundarias Tienes a edar Ténete Ya 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 Me di cuenta Si de todo eso Me doy cuenta Loco Que te has creído Que no me doy cuenta Diego pues no lo sé Si me lo has mandado Supongo que la tendré Vale Vale venga Vamos a apuntar Los tres compañeros Que van a entrar Vale Coco 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 Fran Dime Tati Venga Chavales Hay que ir a Me voy al grupo De audio De la play Del juego Vale Para poder hablar También con Coco Venga Chavales Que pasa Diego Supongo que si te lo han Aceptado Supongo que habré sido yo Porque la verdad Es que Me llegan un montón De De invitaciones De Epit Y la verdad Es que las voy Aceptando Según van viniendo Que te iba a decir Pisos picados De momento No No hace falta ¿Por qué? No Porque ayer Ayer era lo de Si llegábamos a 90 100 likes Y como no hemos llegado Pues no hace falta Caer en pisos picados Podemos caer donde queráis Pero que queráis pisos Vamos a pisos Yo como vosotros Digáis Compañeros Yo por eso No tengo ningún problema A ver Depende de donde salga Yo voto por ir A las casas A las casas Cabrón ¿A qué casas? A las que he marcado Bueno pues no está mal Ese punto tampoco Ahí suele haber buenas cosas ¿Eh? Ya Por el principio Vale Yo voy a las que he marcado Yo voy a las que he marcado también Vale Gracias por corregirme Termi Venga Vamos a tirarnos aquí Coco Nos manda ¿Las llamas han desaparecido o qué? No Tiene que haber por ahí Nosotros ayer vimos una Pero ahora creo que hay una por partida No sé No tengo ni idea Es que no aparezcan tan rápido Venga yo voy a mi casita Yo corredera y M4 Yo acá Las que te gustan a ti Ernesto M4 azul Madre mía Corredera azul Vamos Asqueroso Toma Skar ¿Qué dices? Cabrón No es mentira chavales Es que estáis M4 No sé qué Skar No sé qué tal Estáis ahí diciendo de todo Sí pues ala Venga va a salir una Skar Cabrones Es como en el directo Va un poco atrasado Digo Pues a lo mejor es verdad ¿Sabes? Nada, nada Me ha salido Una corredera De momento verde Una táctica Vendas Y Ballesta La ballesta es malísima Para matar Pero bueno ¿Qué pasa Coco que a ti te mola la ballesta o qué? Boom Bitch Tengo aquí un Skull para quien quiera eh Yo también llevo uno ¿Pero es tu lunete? Ahora, ahora Acompañaros Esperaros Que voy a ir acercándome para allá ¿Vale? Coco loco Vamos a ver chavales A ver si tenemos suerte A ver, a ver, a ver A ver Mira aquí hay una corredera azul Para ti Mete A ver, vamos a ver Tengo táctica de corredera ¿De azul? No Pero aquí tienes un azul Bueno, tengo Tengo fusil de asalto verde también Yo no llevo acá ¿Habéis ido a la camioneta de los tres cofres? Sí Ah, qué camioneta Yo acabo de ir a la camioneta esa de ahí arriba ¿La de los helados? Sí Un cofre nada más ¿Has entrado abajo? No, todavía no Chavales ¿Tenéis algunos huecos? No He dejado ahí arriba Diez vendas Aquí un arbustrico Vete, toma Toma Fúmate el miniscruz primero ¿Eh? ¿Eh? Ahí, ahí ¿Dónde están? Joder Coco Vente para acá Eh, vale, vale, vale Eh, mi botequín Tenéis que venir vosotros ¿Ya empezáis a robarme? ¿Ya empezáis a robarme? Uy, qué buen rollo Ya me empiezan a chorizar los compañeros Hostia, qué bueno Venga, vale, Coco Te llevo la ballesta, ¿vale? Perfecto Que me has dicho que te mola Yo te la llevo Un momento Un momento Tengo unas mochas con ellas Que da gusto Vale, perfecto Ahora no está ni algo Eh, Kevin Salas Por favor Pero ¿Por qué tienes que poner ahí tonterías, tío? Es que no entiendo No entiendo, compañero ¿Dónde estás, Coco? Eh, aquí al lado de todo Toma Silla esto Vale, papito Silla esto Pero si eso también es más malo que la leche No, no, cógete el escudo Llevar alguno el este Yo no puedo Traelo, llevo yo Ernesto, toma el escudo Que tú tienes Si esta Eh, tú ¿Quieres la de cazador también? Coco No, no, no ¿Alguien me ha hecho algo en el escudo? Sí, yo La de cazador lo único que hace es mucho ruido, eh Y daño No sé, yo es que no me acostumbro O no me apaño, tío A jugar con ella Sí, ale, papito Eso es que me acuerdo Vamos a picar un poquito de madera, chavales Vamos al puente Hay un globo allí Cayendo Sí, sí Vamos al puente Vale Vale, vale, vale Vale, voy a coger un poquito de munición de aquí Tío, el meteorito a mí se me hace más pequeño, eh Cada vez Pero sí Yo creo que no va a caer nada No va a caer nada No Se va a quedar en eso, en nada Se va a quedar un poco en el escudo, ya Otro escudo, aquí Mete Aquí tengo un escudo por aquí Sí, que se ha pegado Espera, espera No, sí, tranquilos, tranquilos Yo estoy aquí looteando también un poquito, eh Yo ahora voy a donde estáis vosotros Que estoy mirando a ver si me dan algo bueno Por lo menos para que no me pase lo mismo de antes Es eso de quedarme sin munición Se jode mucho Bueno, voy a tener que dejar ahí un escudo, tío De 50 Tomato no está dooteado, creo, eh Tomatelo, ¿no? Tomato Tomato creo que no está tuneado Tuneado, bien, bien Es un coche ahora Aquí tienes un sorbete, eh, Neti Vale, vale, tranquilos, compañeros Nosotros te cuidamos, eh Ya, ya veo Joder, veniros a mi casa, tío Y me hacéis la cena para esta noche No, vaya Sería un puntazo, eh, loco Pues ya te diré Ernesto, ¿te cago en lanzar granadas? Eh, no ¿Alguien quiere llevarme en lanzar granadas? Voy hacia donde estáis, vale Engri, ¿qué tal? Nico FR, ¿qué tal? Bienvenido A ver, dime Dime, ¿qué? Nico, ¿puedes un... ¿Lazas granadas? ¿Un? ¿Lazas granadas? Azul No, de momento no ¿Y tú, un coco? No, no lo sé Pues aquí ves un... Es que no sé ¿Dónde estaba? Ah, vale, 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 vale Está por ahí, eh Está por ahí el amigo de Ernesto Nico Sí Que fue la última parte que jugamos ayer Pues luego empezamos a jugar y nos agregamos Bien, ya tengo 999 madera Ya me pueden disparar lo que quieran Claro, Termi, yo es que todavía no sé escribir, tío Es un problema que tengo Que como soy yo el que escribo, pues escribo como quiero Claro, chaval Eh, 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 relájate, tú Que voy para allá, eh Es como Ingrid me dice Nete, ¿sabes una cosa? Le digo ¿Qué? Y estoy esperando a que me lo diga Bien, bien Eso va bien, ¿a que sí? Un poco loco Loco, loco, loco Mucha construcción ahí, Ernesto, ¿eh? Ya Son compañeros arriesgados, eh, Coco Son kamikazes Paul Gamer, ¿qué tal? Bienvenido al Directo Máquina Ya sabéis, chavales Siempre digo lo mismo Si estáis suscritos al canal Claro que podéis entrar a jugar Claro que sí, compañeros Aquí no hay nada, tío Escucha No sé si habrá algo o no Pero arriba yo veo algo morado, ¿eh? Sí, sí, sí Vea, vea, vea Acaba de romper un árbol Sí, sí, chavales Los tenéis Los tenéis justamente Bueno, para mí es ese O Eh, 2-10-2-14 Eh, hay gente Ya, ya, por eso, por eso, Coco Bueno, es que lo malo es que nos emparejan con gente de ordenador, ¿sabéis en esto? Ya Ya, hace loco Pero carga Muerto uno Vale, este falta, este de aquí, que este le quedará un poquito Correcto, le falta el tiro Vamos Allí, a lo lejos Dale, Coco, dale Allí, allí, a lo lejos, o sea, en la posición de metal 159 Ahí, bueno Ahí está el último Ahí está el último, ¿eh? Dame tu loot, baby Chavales, nos están disparando, tío Que hay uno, que hay uno ahí a la derecha Claro, si no tenías al lado, loco Mírale, ¿eh? Tomar, tomar Eh, tomar Tomar un escudo Mete Espera, 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 espera ¿Quién está más tocado? El más tocado soy yo, colega No me jodas Eh, chavales, no me quitais la de ráfaga, ¿vale? Vale Que tengo aquí la mía azul de ráfaga Que va bien, voy bien con ella, ¿eh? Llego mía escudos, ¿eh? Una partidita ganada, chavales Qué bien voy, qué bien voy Eh, gente En 2.40 2.40, 2.40 Toma, vallestazo Estoy aquí Estaba yo aquí al lado y no me he enterado ¿La has reventado, Cocoa, ese? Este no es ciego 29 metros Por la vallesta Pero escuchad, ¿hay más gente? ¿Hay más gente por aquí o qué? Eh, no, no, estoy aquí solo Pues las metí un zurriagazo que flipas, ¿no? La vallesta, ya te he dicho Vale, Ernesto, el primer arco ya está, ¿eh? Pero... Vale, a ver, chavales ¿Dónde creéis que puede cerrar? En señorío Señorío Un poquito Un poquito parte de señorío Un poquito parte de esto Yo creo Y si hacemos una cosa Nos quedamos por aquí Vamos a esperar a ver a dónde cierra Sí, sí Deje lo suyo Una cosa Vamos a subir desde la montaña que está en frente de Ernesto Eh... Eh... Me revientan Rápido, chavales Que no, que no, que no, compañero ¿Dónde estás? Acá Están arriba Mierda, me han tumbado Están arriba, tío Me han tumbado Están arriba, joder Los he visto tarde Voy, no te veo Oh, nada, nada Pues la verdad es que no lo sé Si habrá un meteorito o no Porque en mitad de una partida No me voy a mirar a parar Claro, Paul, gamer Puedes entrar a través de la comunidad, compañero ¿El Coco lleva una SCAR? Sí, se la he encontrado antes Pero, Coco, ¿qué pasa? ¿Que te la han regalado? Eso parece Eso no sé a lo mejor, ¿no? Mira ahí, Coco Cómo tira de teclado, chaval Cómo tira de teclado, Coco Ten cuidado con las ventanas, Coco Te lo he dicho Si a ti le digo Ten cuidado con las ventanas, raca Sí, tío Bueno, compañero Voy al grupo de audio A ver si entran otras tres personitas Y seguimos adelante A ver si vemos caer el meteorito O el supuesto meteorito Eso no cae Si me ha caído ya Venga, máquinas Un placer A luego, Coco Qué grande, Coco Como jugador Como moderador Y como persona Venga, chavales Os podéis unir otros tres Que a las doce de la noche Pues a las doce de la noche Se va a quedar a verlo Quien yo diga ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido al directo, máquina Porque, como comprenderéis Compañeros Yo a las doce de la noche No me voy a quedar a verlo No, porque sencillamente A esas horas ya estoy durmiendo Que mañana hay que trabajar Muy bien Bienvenidos a todos los que os estáis suscribiendo Nuevos chavales al canal Pues daros la bienvenida A esta gran familia, compañeros Bienvenidos todos Bien recibidos Claro que sí, compañeros Venga, podéis entrar Otros tres Venga, vamos Darle candela, compañeros Yo os quedé comodo De lo que dicen Tanto Epic Games Como los rumores Que salen por ahí Hasta que no lo vea Yo soy de Si no lo veo No lo creo Entonces hasta que no vea eso No me lo voy a creer Si cae o no Los rumores son Los rumores es como siempre Los rumores, rumores son Entonces para que esas cosas Realmente pasen Hay que verlas Si no, yo no creo en ellas Estoy en online, compañero Estoy en online Nico, yo estoy siempre Online Online No me puedo poner offline Porque si no La mayoría de la gente Luego no se podría unir a mí Entonces siempre estoy Online Venga, chavales Ya somos 1820 En la family Ser todos Bienvenidos Bien recibidos De todas maneras Lo vamos a comprobar Estoy estado Online Publica Vale, está todo bien Lecalebu Entra en el grupo de audio Compañero Entra en el grupo Ah, es verdad Vale, perdona No me había dado cuenta Venga Venga, chavales Podéis entrar Venga Y si no Pues podéis entrar Dos personas Que ya hayáis jugado No pasa nada Ya que la gente No quiere entrar Pues podéis entrar Dos personas Que ya hayan jugado En el grupo Está Francis ¿Eh? En el grupo Está Francis Pero no habla Ah, no lo sé Estará jugando Estará jugando partida Si no entra nadie El ECA Nos vamos los dos Ahí, ahí, ahí Entró la galletita Venga Vale Francis ¿Qué pasa? ¿Tenemos que ir ya Por una victoria O qué? Compañero Francis ya no me quiere Chavales No me habla Ya no me quiere Pues a través De la A través De la comunidad Paul Si eres de Si eres de PC Tienes que mandar La solicitud A través de EPID Francis Francis Venga Se huele una victoria Mira a ver Mira a ver Si tú la hueles En el ambiente Venga a ver La hueles La hueles Venga Vamos allá Pues chavales Si jugáis desde Play 4 Tenéis que entrar A través de la comunidad De PS4 Que para algo Que para algo Tengo hambre Tengo hambre ¿Qué tal Tincho? Bienvenido al directo Maquinote Pues ya sabes Francis Comete una mojama Una mojama ¿Para qué? No has dicho Que tienes hambre ¿Pero una mojama ¿Para qué? Pues para que te la comas A ver Pero hay otras cosas De Estoy más tieso Que el pico un pato Estoy más tieso De la mojama Venga Yo voy a caer Mi ritual Cada vez que vengo aquí Es caer en esta casa Primero No sé por qué Yo creo que ya es manía ¿Tú qué crees compañero? Puede ser manía Yo soy Aquel De por la noche ¿Sí? ¿Te persigues? No, tú No me persigas Y menos por las noches Loco Qué miedo Tú ¿Cómo canto, tío De que agua tengo? En mi país Ahora mismo Son las 8.35 De la tarde Mira el mini escudo Francis Tengo Correderas ¿Vale? Digo Sí, correderas Tengo dos Pues para ti ¿No quieres ninguna? Correderas No Vale, usted perdone Si me dice Tengo una táctica Sí, correderas No Tengo tres tácticas Y dos correderas No, mira Que hay una táctica No, hombre No, solamente llevo Correderas, tío Llevo dos Es lo único que llevo Dos correderas Y un pico ¿Qué te parece? Voy bien armado ¿Eh? Premio ¿Pero por qué? Por el pico Y la pala Mete, una pregunta Para el tipo de suscriptores Ahora dime ¿Quién puso el huevo? No empecemos No empecemos, tío Con el huevo y la gallina No, 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 no Chavales No empecéis No empecéis con el huevo y la gallina ¿Eh? Que eso es una locura Yo creo que lo puso la gallina Sí, la gallina puso el huevo ¿Y de dónde salió la gallina? Para poner ese huevo El huevo El huevo Empezando ahí La gallina El huevo El huevo La gallina La gallina El huevo El huevo La gallina ¿Y quién puso la gallina? Hombre Para que saliera el puñetero huevo Que tú fíjate El otro día empezamos igual Tú Nos quedamos todos locos Bueno Nos quedamos peor De lo que ya estábamos O sea Mira que era difícil Pero lo conseguimos Vamos Que ya habéis abierto Todos los cofres Y todo Y no me habéis dejado Nada de nada Cabrones Pues voy con dos correderas ¿Qué quieres que te diga, loco? Yo voy para la cárcel ya A lutear algo de allí Porque yo también Voy A ver qué me pide la mierda La máquina esta ¿Qué era? Vale, pues ya tengo algo bueno Me acabo de coger algo bueno La de ráfagas azul Pues nada Estoy muerto ya ¿Por? ¿Qué dices, Francis? ¿Qué dices, tarao? Pero si te estoy viendo Joder, Francis Francis, eso más bien parece Que te están violando Tú Mira, los compañeros No nos hablan, tío No nos quieren, Francis Compañero a hablar No nos quieren No, no No me lo creo No ¿En serio? No, espérate, espérate ¿Qué da? ¿Qué da esto? ¿Qué da? Ah, no, 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 no Todo lo que me diga Tengo por aquí Un sorbete 50 Para ti, nete Gracias, compañero Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Primero No Sí, ahora sí Esta no me gusta Ahora sí, brother Álvaro No me escuchas Nete, ven para acá Álvaro Voy Voy, 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 Francis Mira, ya me ha dado Un compañero Un escudo, tú Pues nada Pero que ya era yo, tío De tal manera, guardale, Francis Que bueno, va a venir bien Ya sabes que nos va a venir bastante bien Pero yo qué, tío Es verdad, tío Yo he visto a gente metiendo canastas Colega ¿Cómo se cojones se puede meter una canasta aquí? Tengo otro magnete Otro magnete Otro magnete Para acá, ven Otro jugo más Voy, Francis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Doctor, doctor Ponme, ponme eso, doctor Se ha llevado El El zinc de eso Este se ha llevado El El calabru Se ha llevado ¿Eso? Doctor, doctor Ponme Sí, pero el que hago Bueno, yo me lo llevo así Por si acaso, ¿vale? Nete, nete, doctor Doctor, no se vaya Doctor Ponme gotero Doctor Toma, toma Toma gotero Mira Has visto justo Has dicho Ponme gotero Me he liado a meterle palos tú Nos hemos quedado sin cama Le tenemos que echar del hospital Toma por culo Cuidado el punto Cuidado el punto Que viene Ya, ya, ya Estoy al loro del Francis No, yo no he puesto Destrucción en pisos picados O sea Yo he puesto Esperando el meteorito O caerá el meteorito No, sí ¿Caerá el meteorito? Porque la verdad es que es una incógnita Ahora mismo nadie sabe si va a caer eso Si es tan solo un mito O sea Que nadie sabe nada Eh, compañero Tienes el micro Muy, 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 muy Muy bajito, tío Apenas te oigo Mira Vamos a coger esto de aquí arriba Que creo que es un botiquín Vale, compañeros Ah, verdad Que había alguien que tenía un botiquín Toma, llevarle Sí, más o menos Eh, compañero Venir Que está ahí Eh, ¿quién tenía un botiquín antes? Vale Pues aquí delante del camión Ha dejado otro, ¿vale? Delante del trailer Mira a Francis ahí bailando Eh, Francis Te he ganado la posición saltando, ¿eh? Ok Pifle de calza, toma Eso no vale para nada, tío Eh, eh ¿O qué? Mira, tenés ahí una máquina, ¿eh? Joder, tío Necesito una corredera, tío Una corredera Digo una corredera Una táctica, joder Un escudo Nete Éxatelo No, tengo ya uno aquí Para echármelo también Pero si le das Me le llevo Ala, mira ¿Estás sacando tu madera, Francis? Sí Qué guapo Cómo me mola No tener ni que picar la madera, tú Vamos aquí enfrente, Francis Que aquí también hay algo, ¿eh? Yo necesito una táctica, tío Una táctica Vaya, dentro de una táctica A ver, a ver Eh, han disparado, ¿no? Sí, pero será algún compañero Mira, más maderuki Galleta, cabrón Mueve Será galleta, cabrón Hostia, el punto que viene Vamos Sí, pues Yo sigo sin táctica, tú Ala, pues nada Sigo sin táctica Solo corredera No sé por qué me da compañeros De que aquí va a haber Bastante gente, ¿eh? ¿De que disparan? Nada Si os están tirando flechas Es el compañero, ¿eh? A mí me da un cora Que me tienen Flecha, tío M16 en azul En azul, digo yo En verde Sí Sí, en verde la he sacado yo ahí arriba También Lo que pasa es que yo estoy llevando la La de ráfaga, la azul Me estoy acostumbrando a ella, tío Me está gustando bastante, ¿eh? A ver, ¿qué me ponéis por aquí? Clarito Una táctica ¿Dónde? Aquí, toma Ven, aquí donde estoy yo Anda, mira ¿Podéis llevar alguno esto? ¿Los escudos que he dejado por ahí? Es que son tres mini escudos, tío Ya, 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 ya Yo lo llevo Yo lo llevo Están aquí, Francis Ah, vale Ya los ha cogido el compañero Vale, vale, vale Ya los ha cogido el compañero, loco Me huele Me huele a victoria, ¿eh? A mí también me huele a victoria Pero ya veremos ¡Ah! Me he hecho pupa ¿Qué te ha pasado, Francis? ¿Dónde estás? Yo me he caído Tengo vendas, ¿eh? No, yo también tengo vendas Uh, yo siempre me he preguntado ¿Qué pasa si va a irlo aquí? Joder, chavales Aquí adelante han looteado, colega Y se han dejado armas guapas, ¿eh? Vale, no hay nadie ahí delante ¿Qué pasa si va a irlo aquí? ¿Qué pasa si va a irlo aquí? Dios, Dios Cómo se te escucha a veces, tío Sí, se te escucha entrecortado, compañero Qué cabrón el compañero, Francis ¿Habéis visto, no? Lo que hace para putearme Tranquilo, tranquilo ya Sí, es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad, Ingrid Es verdad Porque a mí me gusta Que la gente Cuando dice las cosas Las cumpla Pero luego ya eso Queda dentro de cada persona Estáis parando Estáis parando Sí, pero ¿dónde? Los 35 ¿En? Los 35 Qué buena, Álvaro Vamos a por ello Vale, 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 Francis Mira Tenemos aquí una de estas Para saltar, tú Para ir a por ellos Vámonos, vámonos No, vamos a por ellos Vamos a por ellos No, no, no Vamos a por ellos Claro, pero que tenemos aquí Una de estas de saltar Mierda, ha caído Francis, tío Es que Hace para que A ver que no puedo salir Franci, ¿dónde estás? Aquí, aquí ¿Me ves? No Para Chavales, a ver si podéis Estar disparando ¿Vale? Que te estoy reviviendo Al compañero Ven, para, 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 para ¿Los habéis matado o no? Eh, Francis Tienes aquí botiquín También, ¿eh? Vale, me curo Pero, verdad Huele a victoria Pero ¿Sabes lo mejor de todo, loco? ¿Eh? Eh, me han disparado Me han disparado ¿Dónde estás? No sé de dónde Pero me han disparado Hola, chaval Menos mal, tío ¡No! ¿Dónde están? Son tres, ¿eh? Aquellos son tres Son tres personas Aquellos Vale ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Esperad, 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 chavales No subáis todavía, ¿eh? Eh, están rusheando ¿Lo veis? ¿Lo veis? No, no, no Que no es que estuvieran rusheando Francis Sí, sí, sí Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí ¿Lo veis? ¿Por dónde? Saltando, Eneo Eneo Saltando, Eneo ¿Cómo? Vaya francazo, loco Construye, construye Bien, 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 bien Construye, construye Construye Chavales, estoy jodidísimo, ¿vale? Venga, 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 venga Venga, compañeros Vale, he tirado uno Quedan dos Vale Hay uno, Eneo Eneo, detrás de la casa De todas maneras Te voy a decir una cosa Somos cuatro contra tres, ¿vale? No, no, estamos cuatro contra dos Ahora mismo cuatro Eh, cuatro contra uno Queda uno solamente Vale, vale Esperaros, esperaros Vale, he muerto A los tres me he cargado Oh, chaval Bueno, chavales Primera victoria Sí Gracias, Francis Ahí, qué buena Te la has currado, compañero ¿Cuántas te has hecho? Tres Muy buena Ya me he quitado una baja Escucha, pues yo me he hecho cero Bueno, pues ya tengo cuatro victorias Sí, 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 sí Sí, señor Vamos, esperad Muy buena, compañeros A ver Bueno, me salgo, ¿no? ¿Para que hayas tirado tus tres? ¿Adiós? Venga, Francis Loco Venga, me quedo aquí en el audio Aquí hablando contigo Vale, vale, vale Brother Dime, brother Dímelo, dímelo Espera, espera, espera Bueno, de todas maneras Ingrid, esto es muy fácil Si no vas a donar Me lo dices Y ya desde ya te bloqueo Y ya está Y terminamos antes Porque a mí la verdad Que las personas me gustan Las que se visten por los pies Y las personas que van de cara No falsas No, es que es así de claro, compañero Eh, chavales Saliros de la partida ¿Vale? Para que puedan entrar Otras tres personitas Muy bien Voy a ver si me está llegando Algo desde PC Vale, eh Vale, no Desde PC no hay nada 1.820, chavales Somos en la family ya ¿Pero cómo que aumentaron Tantos subs? Es por la victoria, nete Que si te bloqueo ¿Pero cuánto tiempo? Yo persona que bloqueo Ya no desbloqueo Yo no bloquearon Y nunca me bloquearon No sé ni por qué ¿Quién? ¿Dónde? Pero es que yo no En mi canal no creo Gente, yo no Que ahí te dice Ingrid No sé qué para bloquear o algo A ver Yo estoy perdido A ver, eh Francis Ayer ella dijo Que si caíamos en pisos picados Que donaba 50 pavos para el canal 50 euros Sí, eso digo Y dicen que no lo va Que no lo va Que no va a donar Bueno, pues yo Personas Que no son Que no van con la verdad Por la delante Con la verdad por delante Pues lo siento mucho Pero en mi canal estorban A mí me gustan las cosas Que sean sinceras Es así de sencillo, tío Es lo que hay Las cosas cuando se dicen Es con motivos Y con uso de razón No, escucha Para mí eso no es una broma Porque yo Aparte de que YouTube Me gusta bastante, ¿vale? Hago vídeos Para que la gente se entretenga Yo también considero Que es una parte de mi trabajo Porque a mi esfuerzo Me cuesta salir de trabajar Todos los días A las 7 de la tarde Llegar aquí corriendo Ducharme Ponerme a hacer directos Para que Vengas tú Y me digas Te dono tal No sé qué Y luego no donas Lo siento Pero para mí Eso es una persona Falsa ¿Qué pasa, Termin? Oya, ves aquí Yo me entretengo, dice Bueno, neto Pues no se une nadie más Yaguas, ¿qué tal? Bienvenido al directo María Rodríguez ¿Qué tal? Bienvenida Si me las mandáis a Play 4 No acepto ninguna, ¿vale? Que yo lo digo Para que lo sepáis Yo en Play 4 No acepto ninguna Podéis unir a través De la comunidad De PS4 ¿Vale? O a través de O a través de Play 4 O a través de Pit Game ¿Vale? No, yo ya Yo, Ingrid Yo lo he dicho bien claro ¿Vale? Desde que tú lo dijiste Que fue ayer martes Yo he dicho Que concedo una semana Tú sabrás Si lo vas a donar o no Si no lo donas Yo lo siento Pero te voy a bloquear Las cosas siempre De frente Venga, vamos a darle A darle Vale, papito Hostia Y 5 euros dice 55 euros Ojito La diferencia Yo tengo que regalar Venga, darle Yo tengo que regalar El precio ahora Y me cuesta 40 euros ¿A quién? ¿A ti, Francis? La reparación Resulta que Gracias, Samuel Que la había Dado yo Como para que se descargara algo Y por eso No se me extendía El ordenador No voy a discutir Más de eso ¿Vale? No voy a discutir Más de eso Ya está Dice Hombre Por ir a piso Y 50 euros Pero Que no digas nada De 50 euros Si sabes que no lo va a dar No digas nada Vamos, compañeros Que vamos a por otra partida Además, mira En este canal Eso ya ha pasado Otra vez Con otra persona Y Antes de bloquearla Empezó a ser una persona Inexistente Para mí ¿Vale? Era una persona Que entraba Ni se la saludaba Ni nadie le hacía caso Al contrario Había gente hasta que Que le insultaban Y esas cosas A mí no me parecía bien ¿Vale? Que le faltaran al respeto A nadie Aunque Aunque fuera una persona Mentirosa O lo que queráis decirle ¿Vale? Aunque Yo lo voy a dejar en X ¿Vale? Aunque fuera X Y Esa persona Empezó a dejar de ser Inexistente 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 Hasta que cogí Directamente la bloqueé Y ya está O sea Yo por eso No tengo ningún problema Prefiero Prefiero Perder un Un suscriptor Prefiero perder un suscriptor A tener una persona De ese tipo En mi canal Es así de sencillo Venga chavales A ver ¿Dónde queréis caer? Eh chavales Estáis ocupando Cabrones Estáis todos en el audio Y No hay gente Que está jugando ¿De cuánto es el audio Francis? Vale Pues mira Lo vamos a ampliar A seis Y así Francis se puede quedar Leka Podéis entrar Al grupo de audio ¿Vale? Ah vale Leka Ya estabas ¿Y yo para dónde cojones voy? Chaval Me he vuelto loco Me pierdo en el mapa Bueno pues mira Si tampoco está suscrita Pues chao chao Bye bye Velicolísima Directamente al carrer 300 segundos ¿Qué cojones 300 segundos tío? Ala Así fácil y sencillo compañeros No ando No ando entrando en discursiones con Con gente falsa y Y ya está Y que no tienen Palabra Ni dignidad Silverquad ¿Qué tal? Bienvenido al directo Máquina No Personas falsas Hay muchas en el mundo Chavales Y de todas maneras Tampoco Tampoco se llama Ingrid ¿Vale? Es un chaval O sea que es un niño Lo que pasa es que bueno Ahí tiene puesto Ingrid Pues yo la llamo Ingrid Y ya está Pero que es un chavalito Es un Es un criajo No me ando molestando Por tan poquita cosa Como lo dicen en España No se es Ingrid Sí, era un crío O sea Que me da igual Perder a un personajillo así Tampoco me molesta Hombre Más me molestaría Pues por ejemplo Perder a gente Que lleva mucho tiempo Aquí conmigo Como por ejemplo Francis Lía Alcoco Eneo A todos los que estáis Ahora también Hombre Pues eso me dolería más Perder a personas así Que perder a A gente mentirosa ¿Sabes? Porque la gente mentirosa Tampoco trae nada bueno Pues mira Hay uno de los que entra De vez en cuando Al directo ¿Vale? No voy a decir nombres Ni nada Que le conozco Desde hace más de 10 años Pero de esos De esos tengo muchos La Play Hombre Y esos gente Pues que jamás eliminaré Hombre A ver Samuel Yo Tú de momento No me has hecho Nada malo Además se ve que Bueno por lo que veo ¿Vale? Por lo que se puede apreciar Se ve que eres buena persona Evidentemente Ella entró engañando Desde el principio Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué te diga compañero? Está clarísimo Bueno Pilla el punto Un poquito lejos ¿No? No tenéis saltador Ni nada ¿No? Pues es una putada Chavales Vámonos para el punto Aunque yo no llevo nada Llevo una escopeta Y el de caza O sea Es que no llevo más Va loco Vamos a ir moviéndonos Tú Y encima Tenemos que pasar Al lado de pisos picados O cerca Chaval Hombre Hombre Por lo menos Para recuperarme Un poquito Está bien No A ver Si a mí De que tengas A mí me da igual Que tengas Diez años Que tengas 100 Que tengas 200 ¿Vale? Una persona Que sea sincera Pues es sincera Una persona Que desde el primer minuto Entra con Con la cuenta De otra persona Y cosas así Pues ¿Qué quieres que te diga? Dime Que ha bloqueado ¿Por qué? ¿Qué ha dicho ya? Porque sí Pues no me va a estar rayando Tío No voy a dejar que me raye Una mocosa O bueno Un mocoso Es una Es una criaja Tío Bueno Es una criaja No Encima es que es un niño Tú Es un criajo Te has dado cuenta ya ¿No? De que No, no Si me di cuenta Desde hace un huevo Loco A ver si te crees Que no entre en el En su canal Es un Es un criajo Tío Vale, no Si tengo también aquí Yo llevo cinco vendas Fusil de asalto Mira Alguien se las ha cogido Esta vez si las han cogido La munición Colega Ten mis saludos De Mete Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Compañero Es que encima Aparte de que era Aparte de que era un crío No sabía ni escribir Colega ¿Tú no te dabas cuenta De lo que ponía Francis? ¿Cómo? ¿Tú no te diste cuenta De cómo escribía Ni nada? ¿Qué? Esa personajilla O personajillo Lo que fuera ¿Qué pasó? Que ponía Ponía por ejemplo Mete Saludo No, termi Saludo de Mete ¿Te acuerdas? Que si no sabes Ni escribir Loco Yo no Yo estoy atravesando Pisos Tú Con un par Yo cuando vi El primer mensaje Dije Te acojonaste ¿No Francis? Dijiste Es madre La ortografía ¿Qué? ¿Qué entraba Dicía Mete 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 ¿Cómo? What the fuck Por aquí Tiene que haber gente Chavales Eh chavales Nos han dejado Jodidísimos Vale Nada Estamos muertos Tío Os habéis ido Muy lejos Cabrones ¿Cómo hago Para hablar Con Figo? Jejeje Con Figo Joder Nico Nico Eso cuando estés Dentro de partida Compañero Uf Iba a decir Hostias Tú que le calienta Va por ahí Va por ahí Alante Tío Si una magia Va construyendo Colega El pavo Una magia Va construyendo Tú Vamos Ale Ah Compañero Bueno No pasa nada Ya Ya me he dado cuenta Mati Lo que pasa es que se me ha ido Si es que se me ha ido Es verdad Si no es toda la razón Pero se me ha ido Eh Ya cayó el meteorito Que yo sepa ¿No? Bueno chavales Tenéis que salir Para que entren Otras tres personitas ¿Vale? Un placer jugar con vosotros Como siempre Venga Venga Compañeros Es más Mira Si es que Si es que no Tío Si es que no Venga Venga Compañeros Vamos a ir entrando Ah Vale 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 Esperaros Darme un segundito Chavales Que tengo que apuntar Los nombres Para que Luego no haya problemas Chavales A ver si Para alguno Me podríais buscar Este tipo de información ¿Vale? No sé si podréis Sabréis algo O no Lo de los emparejamientos A ver si ya están listos Que antes me han dicho Por ahí Que había algo así Ya como medio preparado O no sé qué Que Yo creo Dijeron que hoy estaría Pero no sé Si ya lo han dejado Para el formulario O sea A partir de las 12 de la noche ¿No? Puede ser Como hacen siempre Claro Es que Es que eso tío Es que me parece algo ya Como para reírse ¿Sabes? O sea Solamente hacen las cosas Pensando en la gente Que vive en Estados Unidos Tío No, no Pensando en los youtubers Grandes Si, más que son grandes No A ver A ver si me entiendo ¿Sabes? Sí, pero que Ahora mismo Casi todas las cosas ¿Vale? Las hacen siempre Con horario americano Sí, pero da igual Pero o sea Que el resto del mundo No importamos Un carajo Vale ¿Seguro? En la última vez Ganamos Ah, yo a mí me da igual Joder, chaval Estás hecho mierda No, es que se te nota Parece que hablas como Como un viejete Muy buenas Chavales Bienvenidos Dragon Ball ¿Qué tal? Bienvenido Ser Piñata También Bienvenido A ver En teoría Se supone Que cae hoy ¿Vale? Se supone Yo Según me han comentado Por ahí Caía a partir De las 12 de la noche No sé Yo según me han dicho Va a caer a partir De las 12 de la noche Que yo no me lo creo Pero bueno Yo creo que Como decía el compañero Francis Eso es un clickbait En toda regla ¿Vale? No se va a ver Ni que va a caer Eso Ni nada ¿Dónde estáis compañeros? Eh, Nete ¿Dónde estás tío? Yo en el campanario Tío Ojo Ve contigo Sí, al lado Sí, abajo Vete Vale, vale, vale Mierda Me he cargado el cofre Loco Escucha, escucha Vente por aquí Vente por aquí Máquina Vamos debajo del puente Vete ¿Quieres un escudo? No Mira, ven No, no Si yo lo que no quiero Es campear A ver A ver, espérate Aquí hay un cofre Mira, vente por aquí Vente ¿Quieres una de ráfagas azul? ¿Tienes una azul? De ráfagas Pues mejor Trae Toma No, escucha Si yo de ráfagas Tengo dos Pero si es azul Mira todas las que tengo aquí Verdes Ya necesito Escopar Aquí hay un escudo Toma Mira, ven Ah, mira Aquí lo que hay es munición Tío Toma, ven Escudo Vale, y aquí hay madera Toma Eh Joder, pero tú que tienes, tío Me lo encuentro por fuera ¿Tú qué te has llevado? Todos los mini escudos que había ahí Todos los escuditos ¿Qué pasó, Gene? Bienvenido Adictive, ¿qué tal? Bienvenido Yo estoy buscando una escopeta Mira, tenemos aquí máquina, ¿vale? Por 200 de ladrillo Una escopeta corredera verde Una táctica, una táctica Va, ellos tienen el edificio enfrente ¿Me ves? ¿La ves en nombre? Sí, sí, ahora sí, te veo Va Esto que acabo de encontrar Tampoco está nada mal, ¿eh? ¿El qué? Una SCAR Joder Escucha, y esto de aquí tampoco, ¿eh? ¿Qué has encontrado? Un Franco Joder Tengo una B4 No voy a ir a dar mal servido, ¿eh? Ahora mismo, chavales Yo sigo queriendo la escopeta Es mi única A mi señor Mira, vente para acá si quieres Máquina Voy, que voy a coger un escudo grande Que hay aquí más de lo que tú sueles llevar Mira, otro escudo de 50 Aquí afuera otros minis escudos Joder ¿Dónde estás? Mira, ahí tienes escudos, mini escudos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Gracias, gracias por dejarme esto ¿Quieres el Franco? Sí, sí, sí Toma, anda Pa' que luego digas que yo no te doy nada Ahí está, neto ¿Eh? ¿Por qué? Yo no soy de eso Cuidado Cuidado Bien, ¿verdad? Madre mía, ahora te mato Está aquí y no tengo escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Sí, y no tengo escopeta ¿Dónde estás, tío? Joder Joder Si no me ha dado tiempo, tío Me cago en la mar No, no, que no me ha dado tiempo A moverme, loco Puta Puta mierda, tío Se me ha quedado Joder, se me ha quedado pillado El jodido botón Qué asco A ver, esperar Luis Amoros No, no ha caído todavía Compañero Eddi Eddi Ridruejo ¿Qué tal? Bienvenido al directo, máquina Cadir ¿Qué pasó, máquina? ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido, hombre Dime ¿Puedo jugar? Si no habéis jugado todavía, ¿sí? Llame a uno Vale, vale Dime ¿El qué? Chavales, voy a jugar esta partida Y creo que lo voy a dejar ya por hoy, ¿vale? Porque, bueno Ya sabéis que yo trabajo Me tengo que levantar pronto Y todas esas cositas, ¿vale? Dale, entonces Eh, venga, chavales Vamos, ir entrando Eh, aquí voy a poner yo A ver, chavales Vuelvo a repetir lo mismo No tengo ni idea De cuándo va a caer ¿Eh? ¿Eh? A ver si tengo tiempo, compañeros Y hago ya un cuadrante Y esas cositas, tío A ver, vamos a Vamos a irnos con él al grupo de audio Porque si no, no le vamos a escuchar a Dictive ¿Qué pasa, máquina? Venga, vamos, chavales Podéis entrar uno Bueno, cabrera Máquina Que tengas buena tarde Buena noche Depende de donde estés Cer... Cerquilo ¿Qué pasó, máquina? No, todavía yo no he visto nada De que haya caído Venga, chavales Dale Vamos, va Venga, vamos a por otra victoria Cuidado que me parto Termi Laide Termi, por favor Laide No, no Se lo digo a Termi Termi, Termi 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 Terminator Terminator Contigo jugué Yo, ¿no? Sí Vale, vale Pero es que de todas maneras, chavales Por mucho que me decís lo del meteorito Lo he estado buscando Y yo no veo un pijo, ¿eh? ¿Vosotros sabéis dónde está o no? Sí, está arriba Pero Eso más Si, mira, arriba a la derecha Arriba a la derecha está Pero Que lo han ampliado O sea, el meteorito lo han alejado Y era una especie de clickbait Pero que no va a caer Claro, pero si eso me lo he imaginado yo Va a caer el día 30 Cuando acabe la meteoridad Yo creo que iban a hacer también eso Que iba a ser una pedazo de trola Como la leche Lo que pasa es que, claro Ya de momento Te han tenido ahí expectante Todos estos días De hostia Va a caer Va a caer No sé qué Va a fulminar pisos picados Y claro Y la gente Pues ya estaba ahí pensando De hostia Va a caer No sé qué Va a destruir pisos picados Pero que eso es imposible, chavales Si pisos picados Es la salsa de este juego Mira ¿Sabes lo que va a pasar? Before Ever Live ¿Qué tal? Bienvenido al directo Que no te había dicho nada Compañero Perdona Mira, te he visto un video ¿Sabes qué salía? Un youtuber, ¿sabes? Que decía Que había encontrado Un bug Del modo cámara ¿Sí? El metodito Debajo de De pisos picados Sí, yo también lo he visto Que es como un huevo Sí, sí Es como un huevo de paco Dentro de los huevos Sí O sea Que se supone Más o menos Que apuntando Tiene que estar Por donde estaría yo ¿No? Es que Yo estoy en mi casita Bien Bien, no hay nada Bueno Pocimita Joder, chaval Como odio este arma Loco ¿El qué? La del cazador Es que La odio A más no poder Dios A ver si hay máquina Legendaria aquí debajo O no hay máquina O lo que sea Hay máquina Creo que es legendaria La máquina, nete Esto es la que debajo ¿Dónde? Ah, no Es gris, ¿sabes? Digo, creo que es legendaria Es gris Vamos a hacer una cosita, chavales No, no tengo A ver, ¿por dónde me decís Que está el meteorito Más o menos? Por la derecha Arriba del top Mira por arriba del top Y a la derecha Si la apunta Suena, creo Sí, sí Si la apunta Suena No, sí Si la estoy apuntando Suena algo Pero vamos Pero nada Como que está Suena como que está En movimiento Pero yo creo que eso No va a caer Pero de los gordos Vamos Que nos han vacilado A todos Se han quedado Con todos nosotros Hay que decirlo Chavales ¿Quedamos Donde los árboles O qué? ¿Donde el laberinto? No, no, no Estoy aquí Lutando todavía Vale, vale, vale Si yo también estoy aquí Tirando cosillas abajo Vamos por otro lado Que el laberinto Cierra muy lejos Lejos no Cierra un punto Pero Está lejos Madre No veas Si llevo aquí Historias Llevo tres escopetas Y el fusil De asalto azul No Si el laberinto No está No está de lejos Tú De donde yo estoy Digo el de los árboles A donde está la caseta Está aquí en todo el medio Sí, sí Es el Es el ¿El qué? Yo tengo mini escudos Si os hace falta A mí no hace falta Pues todavía tengo cuatro Vale, aquí hay un cofre A ver si me da algo potente No pido mucho, tío Hubo un bazoca Pido bastante Pero si eso no es pedir Dime Yo me cojo un flanco Una pistola pesada legendaria Ahí está Para ir bien cargadito, ¿no? A mí me gustaba la pistola A mí Es que era para pedir consumo Es que Si lo veo con un flanco Pues me he robado ya con la pistola Bueno, aquí hay otra pistola Si la quieres Una pistola pesada De nada No, es que me da pereza Que estoy aquí Vale, vamos a mirar aquí A ver si hay algo Por eso lo he dicho Mira, aquí tenéis un escudo de 50 Vale, pues déjame Dame dos minis ahora También los tienes ahí Ya te lo he dejado yo ahí todo, ¿vale? Vale, está creciendo Yo tengo el flanco y la pistola pesada Joder Bueno Pues si acaso, ¿sabes? Yo me cojo las dos cosas Pues si alguien me ha visto a alguien Y quieres que la pistola pesada Yo te doy Y yo me quedo con el flanco No, no, tranquilo Ah, vale Si quieres Yo con el flanco me confío Yo tengo un flanco ¿Quieres un flanco semiautomático tú, Nete? Yo tengo uno ya Toma la pistola A ver, voy Me queda nada para tener Yo te la dejaba Ok Me queda nada para tener 999 madera Vale, aquí tenéis una escopeta de corredera Si queréis azul, ¿vale? ¿Cuál es? ¿Dónde lo dejaba? Está aquí en la esquina No, decía la pistolita esta Chetada Yo quiero ver ¿Qué es la morada esa? No No, eh Me he quedado yo con el flanco Joder Esta nete, esta Sí, sí, no Si eso es un cheto de arma, ¿eh? Esta A ver Joder, eso es un cheto, ¿eh? Es que le gusta más el flanco, ¿sabes? Sí Le gusta también la cosa, pero Vale, vamos a ver Hablamos el flanco que Estamos, estamos dentro del punto, ¿eh? Vale, vale Vamos a dejar todo esto Pues eso Va a parecer un solar Ah, bueno, verdad, chavales Vamos a mirar ahora ¿El qué? A ver si le veo Estoy mirando a ver si veo el meteorito Ahí está el sol Debería estar por aquí Pero es que no se ve ahora un carejo Por el árbol Mierda, loco, el punto Venga, vámonos para el punto, compañeros Bueno, no voy mal de munición, ¿eh? Un poco Llevo 148 de la de ráfaga Conecta, ¿qué pasa, máquina? Mierda, ¿qué es como la de ráfaga? ¿Eh? ¿Qué es como la de ráfaga? La azul Chaval, me estoy Me estoy empezando a adaptar a ella, tío Y me está gustando muchísimo este arma, ¿eh? A mí, a mí también ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se va haciendo materiales? Mira, si queréis aquí podéis coger materiales Es que yo ya tengo 9,99 Yo tengo 690 Pues ahí he dejado yo materiales Eh, tú pica por mí Tú pica por mí Mira, aquí te has dejado un cofre, loco Pues tampoco hay gran cosa, ¿eh? Vaya pedazo de full lo que había Anthony, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina Y Lucas Flora, también bienvenido ¿Pero en la sudera? No, no tengo Yo no tengo nada, chaval Pero por favor Nada, nada, nada No tengo ni armas ¿Cómo no vas a tener armas? Nos hemos dejado un cofre ahí atrás, ¿eh? ¿Dónde? Joder, aquí atrás, mira En el coche Mira Ahí está ¿Le ves o no? Sí, sí Vale, nosotros te esperamos aquí, anda Sí No, no, no te puedo No te preocupes Yo no tengo un escudo grande aquí Perfecto, chaval ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera Ahí tenéis el meteorito, chavales Escucha Mira, eh Adictivo Si ves dónde está el sol ¿Vale? Pues mira Justamente Hacia donde estoy mirando yo ahora Hacia donde está la torreta esta de aquí atrás He visto pasar por ahí algo a toda hostia Como si fuera un Un estilo de misil o algo así Pero además a toda leche Chavales, el punto Sí, sí Eh, colega No sé qué coño era eso Pero no veas cómo iba Eh Siempre estoy jugando con sub Aparte de que Anthony Si has leído el Si lees lo que pone en el título Fortnite con sub Siempre Siempre estoy jugando con sub Tengo fogata Tengo fogata yo por sí Ahora no hay falta Ahora no hay falta No hay falta Sigamos en que nos toque Vete, corre Tranquilos Compañeros Que llegamos todos bien Vamos bien Vamos bien de todo, ¿no? Pero por uno de vida Tampoco vamos a... No, no Por uno de vida Ya están muertos en el juego No, yo tengo nada más que el azul A ver chavales Vamos a ir... Bueno, todos tenemos Francos o fusiles de... Con mira, ¿no? Sí Pues ir mirando de vez en cuando Para adelante tú Porque parece que la cosa Está jodidilla por aquí, ¿eh? No, esto está fácil Bueno, 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 bueno Es que te lo digo Porque por aquí por donde estamos Hay mucha construcción Pero es que por delante No te digo nada Ya, sí, ya Hay un fuerte Hay un fuerte, tío Y todos se han montado ahí Vale, 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 vale Tienen que estar ahí delante Tienen que estar ahí delante, chavales Víjole, víjole, víjole A ver si nos matamos Vale, ahora tenemos dos opciones, ¿vale? Yo me iría para el punto Sí, vámonos para el punto Vamos a pasar de ellos Se han montado ahí un fuerte Que flipas luego Que flipas, loco Iba a decir loco Y he dicho luego Que flipas luego Verde, loco, ¿eh? ¿Has visto el fuerte Que tienen allí, macho? Sí, pero yo creo Que tiene que cerrar En punto donde esté en alto, tío Siempre hacen lo mismo Buscan puntos altos Estás encerrado ahí Muy pronto, ¿eh? Voy a cerrar con él ¿Qué pasa? ¿Que vais de la manita? Sí ¡Hala, chaval! ¿No habéis visto lo que hay aquí? No Fue el chico subiendo Buah Buah, loco ¿Dónde están, tío? Ah, estás ahí Pues mira Tienes escopetas azules Fusil de asalto Tienes vendas Tienes lanzacohetes Lo que he visto ahí Perfecto Y por aquí también Tienen más Mira, el de ráfagas azul ¿No querías uno? Yes, yes, yes Pues mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírale Ahí ¿Habéis pillado el lanzapepos también? No Yo que tengo otro ¿Tenéis algunos mini escudos? Yo no Yo tengo cuatro Por si alguno los puede llevar No, yo no Yo los voy a dejar ahí Porque creo que puede ser más valioso Las vendas ¿Sabes lo que te digo? Que los mini escudos Y como he visto vendas en varios sitios Pues me pueden venir bien Vale, no me vendas Pero ¿dónde estáis, chavales? Me he construido Campeando ¿Habéis visto? No como me voy Esto se llama jugar práctico, gente Eso se llama campear en En toda regla Es aquí un franco de cerro Si lo queréis No Estamos dentro de punto, ¿eh? Vale, vale, vale Ya verás Eh, estoy en la gente Están en 300 Esto se mueve, tío ¿El qué? Es dentro de 300 Están, vamos Son malísimos, ¿eh? Eh, 210 encima de la casa 210 encima de la casa ¿Cuántos malas tenéis de franco? Ahora te digo, tío ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me has encerrado, melón? 200 Vale, me habíais dicho en 300, ¿no? Sí, en 300 En la casa En 210 más gente En 210 Te has muerto, cago, ¿eh? No he tumbado, no he tumbado 215 metros Vale Dios mío 522 Madre mía Son tantos No solo ya, ¿no? Joder, macho Se mueven más que la compras Una coja, ¿eh? Chavales, tenemos también Endor 10, ¿eh? Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este No, ya hay que tiene que venir ellos Que tienen que venir ellos Que están por ahí Verdad, Dios mío Eh, ¿habéis pillado la minigán o no? No Vale ¿Dónde estaba la minigán, tío? Vale, ya la veo Vale, ya la veo Sí, tío, chavales La veo bien, ya la veo A ver A ver Ahora, la plancazó Lo que te pasa Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, chavales Sí ¿Cómo vas de material? Terminito Sí, es fatal Te necesito también ¿Dónde están? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? En la montaña de arriba ¿Qué montaña, tío? No No, en la casa de arriba Vale, me han tumbado, loco Vale, vale A ver si podéis venir algunos Yo tengo aquí una miniconstrucción Por si podéis venir algunos Echarme una mano Venga, corre, corre, corre Que tengo aquí otra minigán Corre Voy a coger las dos Y a reventar A tomar el por culo ya Vamos a usar las minigán Vale, vale Quedamos Hostia, chaval Qué buena Cinco Activa Si la pelea no lo dice ¿Eso más? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vete Yo creo que puedo salir de aquí ¿Dónde están? Allí enfrente Eh 95 Sal por ahí Vale, vale Espera 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 No tengo materiales No tengo materiales Uno menos Estoy a dos de vida Vamos Sí 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 Vamos ahí Victoria magistral Con mi última baja Chavales Vamos ahí Con esa última baja Tío Escucha De todas maneras Te voy a decir una cosa Me he cargado a uno Con la minigán Vale Y al otro Me les he pillado Con la Con la de ráfagas Eh, compañeros Creo que ha sido Bastante magistral Eh Venga, chavales Os la dedico a todos Ahí Dos Oye, vamos Llevamos Dos Adiós Venga, compañeros Eh, chavales Eh, chavales De todas maneras Para jugar, vale Tenéis que estar Suscritos al canal En Play 4 No acepto Ni una Invitación Tenéis que entrar A través de la comunidad Eh, chavales Eh, chavales De todas maneras Para jugar Vale Tenéis que estar Eh, y bueno Chavales Ya no me da tiempo A jugar ninguna más Compañeros De todas maneras Ya sabéis que mañana Volvemos a hacer otra vez Directo Vale Eh, Arquiferco De todas maneras Entra al grupo de audio Compañero Hola, hola Buenas, eres Arqui, ¿no? Sí, sí Vale, compañero ¿Qué te iba a decir? Yo ya termino de jugar por hoy ¿Vale? Que llevo ya dos horas Casi tres en directo Y yo evidentemente Pues mañana madrugo bastante Pues para ir a trabajar ¿Vale? Vale Entonces Pero de todas maneras Te comento ¿Vale, compañero? Yo mañana a partir de las siete De la tarde Estoy otra vez en directo Ya, ya Vale, por si Vale, ahí está Por si queréis entrar Eh, bueno Antes de irme, chavales Os voy a poner aquí Las redes sociales Vale, ahí está Vale, para que también Pues podéis seguirme por ahí Las redes sociales En Google Tengo creado un Joder, ¿cómo se llama esto? Va, se me ha ido de la cabeza Vale, en Google+, Tengo creada una comunidad Chavales, también Por si queréis entrar Está bastante bien Voy subiendo Todos los directos Que subo aquí con vosotros Los voy subiendo Eh, dentro de poco También empezaremos A tener ahí debates Empezaremos a tener Opiniones De todo tipo Eh, creo que va a estar Bastante bien Bastante curradito Porque la verdad Es que últimamente Las cosas pues me Me las estoy currando Bastante más Para que os gusten Y bueno Espero que el directo De hoy Pues ya sabéis Como siempre Que os haya gustado Que haya estado Entretenido Ya sabéis Que somos 1819 La familia Chavales Ya somos 1819 De familia Y bueno Como siempre Pues agradeceros El que habéis estado Ahí viendo el directo Aguantándome Como siempre De risas Y esas cositas Y como habéis visto Dos victorias Hemos tenido hoy Creo que ha estado Bastante bien Esta última Ha sido a la leche Además con minigun No tenía una Sino que tenía Dos minigun O sea Me podía haber vuelto Loco Chavales Bueno Aquí os pongo Las victorias Ya veis 33 victorias Llevamos 129 veces En el top 3 Y 288 En el En el top 6 Vale Ya sabéis Que es muy difícil Ganar las partidas Jugando cada vez Con Con una persona Diferente Vale Con suscriptores Es muy difícil Porque hasta quedas Con un equipo La verdad Que cuesta bastante Y bueno amigos Ya no me enrollo más Vale Compartidlo con todos Vuestros colegas A ver si este vídeo Llega a 60 70 like Vale Y va aumentando La familia Como siempre decimos Tener cuidadito Que nos atropelle un avión Que nos caiga un barco en la cabeza Y hasta otra Cabrones Adiós Hasta otra Subtitulado